Estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Si no es verdad, me dijeron que te esta casando Tu no sabes lo que estoy sufriendo, y tu no tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me esta matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Y es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede hacer feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede hacer feliz Esto no me gusta, esto no me gusta ¿Qué lo crees? Cubano, papá Yo te juré eterno amor, y ahora otro te da calor Cuando en la noche siente frío, oh, oh, oh Yo se que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón Y por eso te pido perdón Y es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede hacer feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede hacer feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede hacer feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quien puede hacer feliz Eso no me gusta Estaba buscando, por la calle gritando, como un loco soñado Estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Oh, 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 oh Fuego con el tramo Santongo No te acerdió, ¿no? Yo sin ti, tú sin mí Yo sin ti, tú sin mí